¡Aquí en la Ciudadera vivimos y hacemos el fútbol de una manera diferente! ¡Mamita esos tucumanos! ¡Qué insoportables que somos! ¡Qué cargosos que son! ¡Guali, no sabés! ¡Grancha! ¡Nada que ver atlético! ¡Qué insoportables! ¿Cómo te hace sentir visitante ahí, boludo? ¡No, no, no! ¡Una arena y una banda rosa muy descontrolada! ¡Gol! ¡José Humberto no llega! ¡De queda solo está en listado López! ¡Gol! ¡San Martín en la primera A de AFA! ¡Es el triunfo del fútbol! ¡Gol! 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 ¡Y el ascenso es para San Martín de Tucumán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el marítimo, tucuman! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del San Martín de Tucumán, el remate de Martínez! ¡José Marta Gutiérrez! ¡Y Si mi, si mi, es el gol! ¡Gol! ¡Gol! De San Martín de Tucumán Bienvenidos al estadio más caliente del país Este, la ciudadela en Tucumán Cuánta pasión, cuánto fervor, qué clima Señoras y señores, San Martín de Tucumán atraviesa la primera división del pueblo argentino Escuchá lo que no puedo Escuchá lo que no quiero Escuchá lo vieja querida ¡No me salvas tú, cabrita! Señorita querida la puta madre Déjalo que se lo estaba pidiendo, hijo ¡No me salvas tú!